Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. ¿Cómo están queridos estudiantes? Una vez más nos encontramos en nuestra asignatura de comunicación que tiene como tema la sílaba y sus clases. Soy la profesora Raquel Arellano y este tema corresponde al nivel de la sílaba y la importancia que tienen en la estructura de la palabra. La sílaba y sus clases. ¿Qué es una sílaba? Una sílaba es la mínima unidad de una palabra. Esto quiere decir que una palabra está dividida en partes y cada una de esas partes es la mínima unidad que se emite en un solo golpe de voz. Como por ejemplo esta palabra que ha sido dividida en partes. Bien, como ustedes ven, la palabra alegría se ha dividido en alegría. Entonces, una sílaba puede estar conformada por una sola letra. Bien, o puede estar conformada por dos letras. O más letras. Cuando se encuentra una sola letra necesariamente tiene que ser una vocal. O si tiene dos letras puede ser una consonante y una vocal. O puede estar formado por un grupo, por un grupo de consonantes y vocales. Clasificación de las sílabas por el acento. La primera clase es las sílabas tónicas o acentuadas. Son aquellas sílabas que reciben el acento. Mucho cuidado, mucho cuidado no confundirse acento con tilde. Cuando decimos que una sílaba tiene acento, quiere decir que esa sílaba tiene mayor fuerza de voz que las demás que componen la palabra. Aquí tenemos unas palabritas para identificar mejor esta clase. Bien, la palabra estaca. Nos damos cuenta que esta sílaba está de color rojo. ¿Por qué? Porque es la que suena más. A ver, escuchemos. Dice estaca. Esta es la sílaba que suena más fuerte. Por lo tanto, esta se llama sílaba tónica. Bien. En la siguiente palabra. Es lámpara. Aquí tenemos a la sílaba tónica porque es la que suena más fuerte que las demás. Tenemos otra palabrita. La segunda sílaba es la que suena más fuerte. E-SA-MEN. Esta es la forma correcta de separar esta palabra. Bien. Veamos la segunda clase. Las sílabas átonas o también llamadas inacentuadas. Es muy fácil de reconocerlas porque cuando ya sabes cuál es la tónica, el resto serán las átonas, las que no llevan el acento. O sea, no tienen mayor fuerza de voz, como podemos ver aquí en nuestros ejemplos. Bien. En primer lugar, tenemos la palabra morado. Si nosotros hemos reconocido que aquí en morado, morado, la RA es la tónica, por lo tanto, las otras que restan serán las átonas, las que no tienen mayor fuerza de voz. Lo mismo sucede con la palabra limón. Limón, esta es la tónica, por lo tanto, las que restan, en este caso, una, que es LI, será la átona. La tercera palabrita es ESCUELA. Sabemos que esta es la que tiene mayor fuerza de voz, por lo tanto, las otras son las que no suenan o no tienen el acento, también llamadas sílabas átonas. Pasemos a otra clasificación. Sílabas simples y sílabas compuestas. Bien. Esta va a ser dependiendo del número de letras. O sea, cuando estamos hablando de simples y compuestas, vamos a fijarnos en cada una de las sílabas cuántas letras las componen. La primera clasificación dice, sílabas simples. Son las que llevan dos letras, que puede ser una vocal y una consonante, o a veces también puede llevar una sola letra. Recuerden, cuando es una sola letra, necesariamente tiene que ser una vocal, ¿ya? A estas sílabas también se le conoce como sílabas simples, ¿bien? Ya, sílabas simples. Ay, no, siempre no. Gracias. Otra clasificación, que es la segunda, llamada sílabas compuestas. Estamos viendo la cantidad de letras que tiene cada una de ellas. Para que sean sílabas compuestas, son aquellas que llevan más de dos letras en cada una de ellas, ¿no? O en cada emisión de voz. A estas sílabas también se le puede llamar sílabas complejas, compuestas o complejas. Como por ejemplo, la palabra, la palabra platos, ¿no? Aquí nos estamos dando cuenta que tiene dos sílabas, platos. En este caso tiene dos consonantes, una vocal, tres letras. Y aquí tiene dos consonantes y una vocal al centro, que también son tres letras. Por lo tanto, más de dos letras ya se llaman sílabas compuestas. Tenemos el otro ejemplo, la palabra plancha. Plancha está formada por dos sílabas que tienen tres letras cada una. Por lo tanto, también son llamadas dos sílabas compuestas. Y por último, tenemos la palabra brujas, brujas. Estas sílabas también están formadas por tres letras cada una. Bien, por lo tanto, la palabra brujas está formada por dos sílabas compuestas. Ahora vamos a ver otra clasificación, sílabas libres y trabadas. La primera, las sílabas libres, son aquellas que terminan en vocal. También se les llama sílabas abiertas. Vamos a ver unas palabritas como ejemplos. Aquí, la palabra plano. La palabra plano está formada por dos sílabas. Veamos, la primera, pla, la segunda, no. Aquí, la sílaba pla termina en vocal. Bien, y la sílaba no también termina en vocal. Veamos, para que sean libres no tiene que haber aquí, aquí no tiene que haber ninguna consonante que le quite la libertad a la vocal. Aquí también, es libre porque no hay ninguna consonante que le quita el acceso a poder salir. Así lo vamos a ver, ¿ya? Para poder entender mejor. Aquí tenemos otra palabra, tesoro. Tesoro está formado por tres sílabas. Te-so-ro. Termina en vocal, no hay ninguna consonante aquí, está libre. Termina en vocal, so-o, no hay ninguna consonante aquí, está libre. Abierta. Termina en vocal, la tercera sílaba ro, y no hay ninguna consonante que le quite la libertad. Así lo vamos a ver, como libres o abiertas. Veamos, la segunda clase. Las sílabas trabadas, ¿no? Son aquellas que terminan en consonante, o también son llamadas sílabas cerradas. Vamos a ver estos ejemplos. La primera palabra, fértil. La palabra fértil, ¿bien? Nos estamos dando cuenta que termina la primera sílaba, fer, termina en consonante. Y la segunda sílaba termina en consonante. Quiere decir que aquí la vocal está cerrada, ¿no? No está libre. Algo lo está trabando. Es una consonante que traba su salida. Así le vamos a llamar sílabas trabadas porque no tiene la libertad, está cerrada. ¿Bien? A ver, veamos la segunda palabra, conversión. Está formada por tres sílabas. Con-ver-ción. Y aquí nos estamos dando cuenta que esta consonante le quita la libertad a la vocal, o sea, traba. Aquí la R en la segunda está trabando a la vocal y la N también traba la salida de la vocal O. Por eso llamamos sílabas trabadas. ¿Bien? Aquellas que terminan en consonante. Bien, ahora vamos a ver, ¿no? Las clases de palabras según el número de sílabas. Ahora no nos vamos a concentrar en la sílaba en sí, sino en la palabra. Y vamos a ver cuántas sílabas tiene cada una de ellas y qué nombre le corresponde. Vamos a tener dos clases importantes. La primera, las palabras monosílabas son aquellas que tienen una sola sílaba. Eso quiere decir que una palabra está formada por una sílaba o una sílaba es una palabra. Como por ejemplo, el monosílabo fue, sal, guión, tul, luz y cal. Ahora, recordemos, recordemos, chicos, los monosílabos no llevan tilde. Ojo, los monosílabos no llevan tilde. Si ustedes se van a dar cuenta que algunos les van a poner tilde siempre y cuando exista otra palabra, otro monosílabo que se escriba de la misma forma, o sea, sean iguales en escritura. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se les va a poner tilde? Para diferenciar una de la otra. El significado de una de la otra va a tener una tilde diacrítica. Por ejemplo, tenemos un monosílabo T. A este monosílabo sí se le tiene que poner tilde. ¿Por qué? ¿Por qué? Para diferenciar del otro T. T con tilde quiere decir que te estás refiriendo a la infusión, ¿no? Y si ves otro monosílabo que no tiene tilde, se refiere a un pronombre personal. ¿Bien? O sea, te con tilde. Hoy voy a tomar una taza de te con tilde. No es lo mismo decir te quiero mucho. Te, pronombre personal, sin tilde. Solamente en esos casos se les va a poner la tilde. Y esa tilde se le llama diacrítica. ¿Bien? Ahora veamos la segunda clasificación según la cantidad de sílabas que tienen las palabras. Estas se llaman polisílabas. Son aquellas que presentan más de dos sílabas. Estas a su vez están formadas por las bisílabas, palabras con dos sílabas, como por ejemplo la palabra vaca. También encontramos las trisílabas, aquellas palabras que tienen tres sílabas, como por ejemplo la palabra carrito. Las tetrasílabas son aquellas que tienen cuatro sílabas, como por ejemplo la palabra patinaje. A estas palabras con cuatro sílabas también lo puedes conocer con el nombre de cuadrisílabas. Y ahora tenemos las pentasílabas, las palabras que tienen cinco sílabas, como por ejemplo la palabra ortográfico. No te olvides, chico. No se olviden. Si encuentras aquellas palabritas que tienen más de dos sílabas, también se les puede decir simplemente palabras polisílabas. Bueno chicos, ahora tienen que demostrar lo aprendido en la vida cotidiana, cuando dialogan, cuando hacen sus tareas, hacen sus oraciones. Que hoy día todo te salga bonito porque te lo mereces. Nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad en una nueva clase de comunicación.